. ¿Quién es este? ¿Qué pasa, cariño? Muy buenas, tronco. Venga, buen servicio. ¿Qué te parece el cambio de utilicidio? Le han echado un bote de leche turiana en la cabeza, ¿sí? ¿Se puede ir con ese tatuaje cubriendo todo el cuello? Me obligaron. Y tengo el cuello encangrenado. Si no, es una enfermedad, me gustaría que no se hablara. Cangren en el cuello. ¿Qué dices? Me obligaron a hacerme este tatuaje, pero he pedido cita para que me lo quiten. Pero me lo da de aquí a un mes, ¿sabes? ¿Eres el Duki o qué pasa? Está en la crisis de los 40, que ya no… Es verdad, si es anual AA. ¿No te gusta? A ver, a mí no me mola. He pedido cita, ¿sabes? Para quitarme las cosas. Estoy haciendo un boceta. Sí, ya, pero el hecho de que lleves el pelo de Firmin… ¿Qué cojones? No, no, es otro pelo. El de Firmin parece un cacudo. ¿Puedes dejar de fumar, neno? Vale, vale. Parece un submarino esto. Ahora. Pero ¿qué coño te has hecho, neno? Dime quién está saliendo con una pituquiña y te hizo esto, neno. Que no, que no. Que fue porque me agarró del cuello chingando y se encangrenó el cuello, ¿sabes? Y el pelo también, se te tiñó. Eso ya fue porque me gustaba, ¿sabes? ¿Vas a seguir patrullando? Sí, Doro, no te recuerdo. Lo que salió, saca el Mavic. ¿Qué le está pasando? Pues Malone y Scott con… Bof. Además, la pitoca esta, nero. ¿Y tú qué pasa? ¿Tú que eres el bolleuro o cómo va? Es que yo voy a excepcionar lo que hace. A tocar los cojones, ¿no? Venga, por ahí. Qué vergüenza. He dicho que quiero tatuarme en nombre de Freddy encima de la ceja izquierda. Karu, amor de madre. No, no, Freddy, Freddy. No, no, a mí no me toquen los carayos. Espera, déjame ir a coger el equipamiento. Ah, que toco ir pa' allí. Pero ¿qué coño si…? Pero que se ha destrozao. Te has destrozao, neno. Te has destrozao, neno. Leon, ¿tú al final qué te han dicho? Ahora mismo soy un fucking trapper. No, eres un fucking retrasadito. Es que, neno, no te pega, neno. Pareces el Lil Quilla, neno. ¿Qué me estás contando? Lil Quilla, eso es el Quisquilla. Corazón brillante. Quisquilla, neno. Pues, eh, Lil Quisquilla. Pero es que no, que no. Será Lil fucking Pampa. Pues no, Lil algo, neno. Pareces Lil Isidoro. Lil Navarro. Sí, lo que pasa es que el Lil Quilla ese tiene el pelo ese, pero en roza y él lo tiene en blanco. Gracias por hacer las tardes más amenas. Gracias, hombre, Leonardo. Estaba aquí en la punta de la lengua. Menos mal que has aparecido tú, eh. Me cago en Dios. Ya, lo siento. Es que yo ya lo sabía. Que cuando proceso a chicas, me dicen, por favor, ¿me puedes sacar la borra? Buena. En plan, bebé, que tengo este cambio de look, ¿por qué será? ¿Soy más atractivo? Hombre, no lo sé. Es lo que pasa es que no pareces tú. Ahora me dices que te llamas Penélope o te llamas Manolito y me lo creo. Pero tengo cara de Manolito. Y es cara de Manolito. ¡No me jodas! Que sé, que sé. Que me mato. El Manolo. Lo del cuello es que es una enfermedad. No, no, lo del cuello es lo de menos, sí. ¿Comisario? ¿En serio? ¿Qué pasa, coñito? Escúchame, voy a grabar un vídeo y le voy a tirar un besito a cámara pensando en ti. Vale, bombón. Vale, así me gusta. Me pongo aquí para no molestarte. La verdad es que no me molesta. Porque hago así, hago así, hago así y te estoy viendo toda la polla. Y yo que me alegro, paisano. Eso lo dice un youtuber, ¿verdad? Lo de... Y yo me alegro. ¿No hay qué? Ah, muy bien, Leonardo. No hay qué. No hay qué. Y aguantar al locar de un... Yo, la verdad. Tú te callas, que llevas toda la tarde conmigo, payaso. No hay qué. Y ya me quiero ir. No hay qué. Podrían arreglar sus diferencias conyugales un poquito más bajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!